El Cielo Pinta Oscuro El Cielo Pinta Oscuro El Cielo Pinta Oscuro El Cielo Pinta Oscuro Corrientes que lo jalaba el contento Murmullo, dice que a menudo Ruedo un comentario Que salpica de duda y malache Llovinas que se filtra entre las rádicas del barrio Fregonando lo que va a suceder Fregonando mis tambores Pa' espantar la oscuridad Con rabia soberana contra la calamidad Pa' espantar la oscuridad Fregonando mis tambores Pa' espantar la oscuridad Pa' espantar la oscuridad Pa' espantar la oscuridad Llueva, que llueva Llueva, que llueva Salupa a tu guerrero Clarita y recompensa Llueva, que llueva Ay pa' espantar la oscuridad Ay pa' que Dios te libre Ya no nos proteja Música Pa' espantar la oscuridad Mamita, siento un bombo que me llama Agua que va a caer Música Música Música